Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no estas suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activen la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video una vez dicho esto comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una sesión de freestyle que salió hace unos días y está de la mano con un proyecto que está realizando un DJ muy conocido aquí en México exacto estoy hablando de DJ Sónico el rey de los disparos así que en su primera sesión invitó a B1 lo estuvo promocionando en su Instagram me parece en sus redes sociales Y la verdad es que me quedé con ganas de verlo así que el día de hoy a falta de video de FMS Argentina que esta semana seguramente va a haber videos de FMS Argentina así que vayan poniendo las batallas que quieren que cheque porque seguramente no lo voy a transmitir en vivo Pero 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 este pueden dejarme las mejores batallas o nos quedamos simplemente con el resumen de los highlights así que ya tienen tarea déjenme acá abajo sus batallas que quieren que traiga al canal y yo con mucho gusto las atenderé o simplemente las mejores rimas Así que ahora sí link en la descripción porque este video no me pertenece y vamos a checar que tal lo hizo B1 en compañía de este gran DJ Sónico Que siento que DJ Sónico ya se merece más cosas pero bueno de eso hablaremos tal vez en otro video o más adelante no lo sé B1 BC Kings o sea que besó a Reyes Ya pues ya 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 no voy a hacer chistes Me presento me dicen B1 es rapero que maneja la cultura y la cuida porque se creó la antigua Yo soy ese vato que no tira a 13 hace rato porque yo no soy de los que vienen a decir que es cholo solo por su pantalón Solo porque no se baja del telón Todo ese rapero mamón que se siente y se cree un matón Yo no vengo de calle o si ellos no vienen de calle o si solamente les digo que para detalle no ocupas de ser un barrio para que puedas volverte un MC Oh shit, oh shit, pero todo lo conseguí Yo vengo de la calle en la que nací Por eso es que a la gente le agradecí Ahora todos me miran y estoy aquí En las grandes ligas pasando a ser free Me dicen Baby Roots cuando tomo el bate Porque rompo la base si estoy aquí Eso es lo que me pasa Los saco del puto estadio y los mando pa' su casa Esos vatos no saben que tranza Por eso me mandan un whatsapp Y me dicen hermano que pasa Que les digo que estoy en mi casa Cuidado que vengo desde el puto infierno Y por eso si rapio se siente en las brasas Ardiendo, ardiendo No saben como ahora yo me estoy metiendo Oh, wow Uh Ah Uh Uh Yeah Ya 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 Va Va Ya 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 Pero también voy a bailar y disfruto Como se calle el fruto de ese árbol Ellos pensaban que eran grandes Pero solamente son raperos de mármol Porque estaban adornando Pero ni siquiera están duros para rapear Hasta que miran que el flow de este vato Lo empieza a sacar Y es que me paso De esta manera ya no tiene caso Y es que no les hago caso Les mato al general Y también hace soldado que es el raso Pero no tiene ni caso Cuando se dan su pipazo Se sienten gigantes Y después miran que tan solo se van para el paso Paso, tras paso Fuman hasta que los desfaso Esos raperos ya no son buenos Hermano, mejor no sigan pasos Ok, buen flow, excelente flow Muy característico de B1 Yo a B1 lo conocí, creo Si no mal recuerdo En una BDM Gold Aquí en México Justamente, no recuerdo Si fue contra Raptor o contra alguien Pero la verdad me sorprendió mucho Y le vi mucho potencial A este compa La verdad es que de ahí Perdí la pista Y hasta que me enteré Que iba a subir a FMS La verdad es que realmente Es bastante bueno Raptor Ah no, Raptor no Ya le iba a echar otra vez la culpa A Raptor como el Johnny Beltrán De que es el trueno mexicano La verdad es que es de los flows Que más me gustan de aquí de México De los que se diferencian un poco En cuestión de flows En los MCs Ya conocidos aquí en México La verdad Normalmente aquí en México Son barras y punch Y el flow Si los acompaña Pero no es algo tan característico De aquí al menos de México De los MCs mexicanos Pero creo que B1 Se destaca por eso Al menos eso lo dejó claro En la primera jornada de FMS Inclusive en este video Así que pues nada La verdad bastante bien Bastante bueno Para hacer el primer Sesión de freestyle De aquí de DJ Sónico Gran beat Gran freestyler Buen flow Y por cierto Buen video Muy bien ahí La edición que le hicieron La verdad Muy, muy, muy bien Y espero que este proyecto Le genere bastante O bastante Que tenga bastante apoyo Más bien Genere bastante apoyo A este DJ Sónico Que la verdad Creo que es uno de los DJs O de los mejores DJs Al menos De los conocidos ¿Vale? Y creo que se merece ya Algo un poco más No lo he visto en Red Bull No sé si ha aparecido Pero creo que ya Merece una participación En Red Bull El rey de los disparos Así que nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no te subimos Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda seguirme En mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rayo De los videojuegos Y pues una vez dicho esto Yo me despido Sin antes recordarte Que te voy al siguiente video Con más Rap Corto pero conciso